vamos a dar una vuelta vamos a pasar ahora hello 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 youtube con lo que dice mi gente hoy vamos a cambiar el acerte al motor a personas que quieren saber cómo se le cambia el aceite a un raptor 700 o cualquier tipo de fútbol así que vamos para allá aquí estoy con la estrella de cine de siempre dímele yo te lo que en las dos máquinas máquinas ¿está bien Emelie? Yeah ¿Sabes cómo es? Vamos para allá a ver lo que pasa Adiós tía ¿Está usted bien? Todo bien ¿Cómo es tu nombre? Elvin Ya llegamos al lugar donde se cambia el aceite Ahora vamos a bajar para explicarles Cómo funciona todo ahí abajo Estamos metidos aquí abajo La sensación es extraña pero Estamos bien, estamos heavy Ahora vamos a quitarle el tapón del aceite Para botar el aceite viejo que tiene ahí Vamos a quitar el tapón ahora Vemos ahí cómo va el aceite El aceite viejo que está bajando ahí ya Entonces ma bro, luego de eso ¿Cuál es el próximo paso? Vamos a quitar el tapón de adelante del otro envase El tanquecito ese que tiene aquí Vemos aquí Ahí está sacando el aceite que está en el cubito de adelante En el que ustedes pueden ver de afuera Aparte de que tenía todo lo que tenía en la máquina Este es el tanquecito del que les estaba hablando Se drena esto y se drena todo el aceite que está en la máquina Ok, ahora vamos a proceder a ponerle el filtro Cuando ustedes le vayan a cambiar el aceite Al motor siempre, siempre, siempre Tienen que cambiarle este filtro Porque si no prácticamente no hicieron nada Si le cambian el aceite y no le cambian el filtro No cambiaron aceite porque todo se va a ensuciar de nuevo Cuando tú le cambias el filtro y le cambias el aceite Es prácticamente todo nuevo Esa máquina va a estar como si fuera de fábrica Así que vamos a poner el aceite Ya ustedes saben Si quieren de estos filtros Voy a dejar la descripción ahí abajo Ustedes van pan y van y los compras Eso lo que cuesta es 5 o 4 pesos baratísimo Usted compra la cantidad que usted quiere Vamos a comprar el aceite ahora Que hay que ponerle ¿Qué es lo que? Yo quiero un aceite para el motor ¿Para el rato? Ok, la cantidad de aceite que cogió el motor Fueron 1.860 Es decir, nunca ni lo pasen de aceite Ni le dejen poco aceite Porque pueden tener muchos problemas Y cuando hay problemas con el aceite Ya ustedes no tienen motores El que falló con el aceite, falló con todo Cada que tiempo yo le cambio el aceite a motor Yo cada vez que vengo a Santo Domingo Si yo lo uso dos veces por dos meses el motor Yo que una vez le cambio el aceite y su filtro No me importa si el aceite está nuevo No me importa como está Yo se lo cambio Porque me quiero sentir Que el aceite está nuevo Y que la máquina está corriendo súper bien Entonces, siempre recuerden Aceite 10W30 Ese es bien fino Ese es para los motores Que están en muy buena condición Que son nuevos Si son viejos Tienen que usar uno que sea más espeso El filtro todo el tiempo Cambiar el filtro, el filtro es frito Vamos ahora a probar Como quedó el cambio de aceite Yo y estos dos tigres que están aquí ¡Viva! ¡Suscríbete! ¡Aquí está! No, 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 no! I promise Lo primero No, 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 no No, no, no No, 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 no No, no, no No, no... No, 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 no ¡Gracias! 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 ¿Y el aceite está bueno? ¡Está muy bueno! ¡Nuevecito! Vamos a enseñarle la hermosísima casa de uno de mis amigos pero yo quiero que ustedes vean que... casa mira esto pero yo quiero que ustedes la vean de aquí ¡Gracias! 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 ¡Carlos! ¿Cuándo viniste? Antes de ayer vine Este es mi amigo y hermano Carlos hombre de trabajo quiero mucho mi hermano vamos a darle un tubo a esta gente por aquí ¡Uff! Todavía falta ¡Qué belleza! ¡Gracias! ¡Gracias! Aquí todo es de mano eso que vayan a ver lo que estamos pisando ahora la escalera toda la vaina y motores que no se pueden quedar eso nunca falta mire ¿Quién tiene la otra entrada? aquí que va la piscina ese balcón de la habitación principal y de ahí usted se va a poder tirar para su piscina ¿Qué le parece? motores 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 en este que nosotros nos vamos a hanggear siempre quédala ¿Tú te oye tú hace una cosa? ¿Quién grocery oye? ¿Tú ya también oye? Tú y yo hermano después vamos a tener el mundo entero así mismo como estamos ahora te lo digo hoy mani te lo he dicho está dicho está grabado vamos a hacer un contrato un contrato vamos a empezar adiós maripú creo que esto va yo te lo he enseñado para que lo haga eh aceleramos ah o ¡Suscríbete! 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 Todo termina en Downtown. Aquí dejamos los motores, los lavamos. Vienen videos loquísimos. Ahora vengo más preparado que nunca porque la experiencia de editar los últimos 10 videos me ha enseñado muchísimo. Y le tengo muchas, muchas sorpresas, cosas que le van a gustar demasiado y muchísimas cosas que aprender. Papi, vamos a dar la vuelta, ven. Dale una vuelta, ven, papi. Esto está con buena mano, ve. Dale, graba, lo que sea. Sácale el monstruo que tiene ahí. Papi, tú. No voy a dar duro, no creas que yo me voy a matar a los muchachos. Vamos a dar una vuelta, Gino. Vamos a dar una vuelta, Gino. Levantando, tú levantando. No, 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 no. Dale, pulsando el motor, estoy grabando. Es como el pico, lo suelta. Dale, quiero dar una vuelta, ese es Gino. Gino, ¿te gustan los motores? Ajá. Y cuando tú seas grande, ¿cuánto tú vas a tener motores? Diez. Diez motores vamos a tener cuando sea grande. No crean que esta vuelta es rápida. Esto es sube al paso. Incluso yo ni las manos le estoy poniendo en el acelerador. ¿Cómo fue? Que vaya rapidísimo. ¡Ah! 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 ¡Ay, Dios mío! ¡Ey! ¡Ah! 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 Esto ha sido todo por hoy. Espero y les haya gustado el video. Espero y les haya gustado ver esa mansión de motivación. Peace out. Suscríbanse. Recuerden darle like. Compartir mis videos para hacer más y seguir en la gozadera. Peace, 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 peace. Woo! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!